La jornada es para preparar a las personas que vayan a evaluar los proyectos de extensión. Nosotros sabemos que todos los años se hace la convocatoria de proyectos de extensión, entonces con la doctora Eliana Carrizo Gómez vamos a trabajar justamente algunos puntos de tensión que hay en cuanto a la evaluación y autoevaluación de los proyectos de extensión y algunos tips a considerar por los evaluadores y las evaluadoras que vayan a encargarse de esa tarea. La Secretaría de Extensión de manera permanente está tratando de fortalecer la función de la extensión dentro de la universidad y en este caso lo hacemos con esta capacitación. Vamos a trabajar con docentes, con no docentes y con graduados. Sabemos que a partir de la reforma del estatuto ahora todos los estamentos pueden participar y presentar sus propuestas de extensión. Las propuestas de extensión tienen la ventaja de ser esos nexos que vinculan a nuestra universidad con el territorio y la propuesta también nuestra es empezar a pensar desde el territorio, empezar a pensar situado, a salirnos de esos esquemas de evaluación cerrados y académicos y presentar algunas cuestiones que no suelen considerarse pero que son fundamentales y pertinentes en el ámbito de la extensión. Puntualmente necesitamos tener un equipo tanto de docentes como de no docentes formados en esta temática, no solamente para que sean los evaluadores de nuestros proyectos sino para que también puedan acreditar y participar como evaluadores en otras universidades y en la JECS UNI, que es la JECS que tenemos de extensión en todas las universidades.